Durante un encuentro entre combatientes internacionalistas y estudiantes del Centro Mixto José Luis Tascende, los educandos conocieron de primera mano vivencias y anécdotas de quienes acudieron al llamado de la patria, siendo apenas unos adolescentes. El peligro en los combates y el contacto con animales venenosos fue una constante, como lo fue también el compromiso de cumplir la misión asignada. En motiva, la narración del enfermero que enfrentó el ébola en Liberia y la COVID en Italia. El auditorio premió con aplausos cada intervención. Este tipo de actividad fortalece los valores en los jóvenes al tener la oportunidad de conocer la historia contada por sus protagonistas. Humberto Arzuaga, en directo.